Luis Castillo, se confirmó, a ver, ayer la Fiscalía emite un comunicado en donde confirma el hallazgo de un cuerpo, es el del policía y también la balacera de lo que sucedió en el tramo Sonohita-Caborca. Adelante, Luis Castillo, frente a que estamos. Muy buenos días, Luis Alberto. Efectivamente, como estabas comentando, esto sucedió a las 11, casi prácticamente a las 11 y media de la noche cuando se confirmó que el policía segundo, al oficial segundo, Luis Israel, de 34 años, Esquer, pues fue encontrado detrás del templo histórico, es decir, en la parte más icónica de la ciudad. Él fue levantado el pasado 29 de junio, el sábado, junto con su niño de cuatro años. Al niño lo devolvieron, se fueron en su propio automóvil de esta policía, lo dejaron abandonado en el norte de la ciudad. Después, fíjate, Luis Alberto, estuvieron circulando, antes de la aparición de su cuerpo, algunos videos en donde se supone que es él, está con la cabeza enteipada, con tape gris, con una bolsa, los ojos vendados, como con una camiseta, que al parecer es el mismo. Al parecer es el mismo y está haciendo unas declaraciones, eso lo tendría que explicar, supongo yo la Fiscalía General de Justicia de Estado de Sonora, en donde se menciona a una cantidad entre cinco y seis oficiales de policías que están involucrados con este conflicto. Y más tarde, a las 11 y media, apareció su cuerpo torturado, con las manos esposadas, con la cara tapada, así como se la describí, y con un tiro de gracia. Esto a las 11 y media fue dejado ahí. Policías, compañeros de ahí confirmaron, policías municipales confirmaron que sí era él, el oficial, y pues está muy tensa la situación, muy grave, además de que está circulando también un video que se supone que es del teléfono de él y que hace contacto con otra persona de un grupo criminal que operan aquí en la región, y lo hicieron público en diferentes redes sociales que ellos mismos manejan, es decir, el crimen organizado maneja sus propias redes sociales. En Facebook estuvo circulando este video del supuesto teléfono y los mensajes que se tenían desde mayo hasta la fecha, y van describiendo cada uno de los acontecimientos violentos que se fueron dando y otros que no se dieron a conocer como bombazos en la ciudad en fechas de la semana pasada, y que pues esto viene a poner, Luis Alberto, en súper alerta lo que está pasando en Caborca, el nivel de violencia, el grado de terror en el que estamos cayendo en esta comunidad. Eso fue con el policía municipal, que ayer platicábamos de este tema que lo reportaba, y pues finalmente, aunque dice la fiscalía que van a hacer pruebas de ADN, etc., etc., los mismos compañeros policías llorando, con lágrimas en los ojos, dijeron, sí, sí, es Luis Israel, es el que está ahí. Lo dejaron, en la sesión media, con toda la impunidad del mundo, detrás del templo histórico de Caborca. En lo que le conocemos con nosotros como el maleconcito, si le decimos, se llama padre Eusebio Quino, etc., etc., tiene un nombre oficial desde esa calle, pero para nosotros, los caborquenses, es el maleconcito. No se sabe, Luis Castillo, ¿por qué? ¿Hasta ahorita? Pues se supone que estaba involucrado con un grupo criminal, esto es lo que han estado circulando estas notas, estos videos en donde se ve que tuvo conversaciones de WhatsApp con un grupo, se supone que eso es, pero como te digo, eso lo tendrá que explicar la fiscalía en sus investigaciones, eso es muy, muy, muy serio lo que está pasando. Y más temprano, Luis Alberto, eso del mediodía... Exactamente, el ataque armado, ¿no?, contra el auto de familia. ¿Eso es lo que ibas a decir? Sí, en el kilómetro 180, entre Caborca y Sonolta. Hace tiempo también sucedió algo en el kilómetro 200, una balacera donde resultaron heridos algunos traileros, que afortunadamente salvaron la vida, pero esto, Luis Alberto, esa carretera se está convirtiendo en un terror. La carretera costera también entre Caborca y la que va hasta los campos costeros, que va hasta el desemboque de Puerto Peñasco. También sabemos que hay grupos armados, a veces se suben en camiones, se suben en troques que van a trabajar, y les dicen, llévanos a fulano rancho, y ahí va el chofer y los lleva, ¿no? Hay gente que dejó de trabajar en las jornadas, en los jornales por esa misma situación. Y ahí es muy lamentable porque una mujer ve un grupo armado que está en la carretera, no se detiene, la siguen, le hacen disparos, le dan en un brazo y en una pierna. Afortunadamente, esta mujer sobrevivió, fue atendida prácticamente de inmediato en el hospital de aquí de Caborca, en el Hospital General. Ya sabemos que está fuera de peligro, llevaba niñas, llevaba una familia, pues no se detuvo. Pero esta es la situación tan grave. Además, no son carros, digamos, estos que, pick-ups, que decíamos que placosos, ya no son esos. Es un carro sedán, un carro, pues, que no podría andar en el desierto, pero es lo que está pasando en este tramo carretero y que está sucediendo ya hace muchos meses, ya, pues, digamos, años en esta carretera, en este conflicto, que es el mismo que está sucediendo para el lado de Trincheras, para el lado del Sázame, para el lado de Zonoita, para el lado de Caborca. Es el mismo conflicto, son los mismos grupos involucrados en diferentes frentes, nada más. Es muy lamentable que también ya el turismo se haya afectado a los civiles. Entendemos cuando hay conflictos entre ellos, pues, todavía es parte del discurso, es parte de la temática, y está el que dicen, estaban involucrados, son gente que estaban involucrados, ok, pero cuando esto pasa con gente que no tiene ninguna relación, es todavía más grave, porque eso quiere decir, Alberto, que a cualquiera nos puede pasar una desgracia como esta. Lamentable, Luis, te mando un abrazo, cuídate mucho, por favor, cuídate mucho, nosotros somos periodistas, y solo informar hasta donde podamos. Lo digo al aire, siempre te lo he dicho, no, no están las condiciones. Yo lo entendí con Alfredo Jiménez hace 19 años, en abril de 2005, siempre te lo he dicho, no, ¿por qué? Porque el crimen no respeta. En este país solo podemos informar cuando estés en riesgo, es decir, que no hay que ponernos en riesgo, siempre hablarnos, siempre te lo he dicho, más Caborca, no, porque el crimen no respeta, quizás, y nosotros no somos periodistas, no somos héroes, no somos autoridades, no tenemos armas, nuestra única, vamos a decirlo, método de trabajo es visibilizar, y hasta donde podamos, lo digo así, yo siempre a la gente aquí le he dicho, y le decía a muchos, y a los que estaban, como aquí en el estado, no, 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 aquí, es decir, te digo por cómo están las cosas, porque exactamente, pues no respetaron, mataron la semana pasada al director del agua de Cajembe, que al parecer fue un asalto, digo, pues que cambia, como haya sido, ¿no? Iba de vacaciones, me lo confirmó un encante. No, a la familia. Esta situación en las carreteras, a ver, señores de seguridad del gobierno de Sonora, tienen que redoblar los esfuerzos, porque exactamente ya esto, eso de que nomás se matan entre ellos, no, está atacando así el crimen, ¿por qué se le permite decir la autoridad? Oye, tantas bases operativas que hay ahí. Y nos acaban de decir eso, Alberto, es cierto que están 600 elementos más, ¿de dónde? ¿Qué? ¿Perdón? Que hay 600 elementos más, se acaba de decir el delegado de la Fiscalía General de la República. ¿Lo volvió a decir? ¿A lo del sábado pasado? Lo dijo el viernes pasado. Ah, bueno, lo de ver, sí. Oye, que pareciera, ayer acababa de hablar contigo, me acabas de decir lo del policía, me confirmaste, me estabas narrando, y ahora se confirma el hallazgo del policía, y luego otra cosa, pues parecía que no puedes poner el cassette así, y casi casi lo mismo. No te sé la ironía. Te mando un abrazo, Luis, a cuidarnos. Igualmente, Luis Alberto. Gracias. Suscríbase al canal de YouTube de Proyecto Puente, le like de 7 a 9, nos escucha, comparta también, por supuesto, este video, comparte esta transmisión de lo que estamos viviendo.